¿Cómo se asume esta derrota? Tranquilo, con mucha tranquilidad. De hecho que no estamos contentos porque perdimos, pero estoy muy tranquilo con los jugadores que se dieron ínteros en una plaza bastante difícil. Claro, y la lluvia y todo, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Sí, claro. Como le dije ayer en conferencia, antes el partido no éramos los mejores y ahora por un partido perdido no somos los peores. Tenemos buen plantel y nos vamos a recuperar. Es mejor que pase ahora, digamos. Claro que sí, sí, sí. Y nos va a seguir pasando, nos mete más adelante. Los mejores equipos caen, imagínate, olvídate. Así que vamos a trabajar duro. Estoy seguro que vienen buenas cosas para el equipo. ¿Tener alguno de favoritos no lo hace Invencilia tampoco? No, no hay favoritos en el fútbol. Ahora, en el fútbol ya no hay favoritos. Ya no hay favoritos. ¿Cómo está Reina? No, no. Me decía que te hagas un poco sentido. Sí, no he tenido ni un momento para conversar con él. Ya lo haré el día de mañana que lo voy a ver. Pero bien, ya estoy seguro que va a llegar el fin de semana. ¿Por eso no le dijo? Sí, tuvo una molestia en este microciclo en la selección. Bueno, ahora lo vamos a ver el día de mañana. ¿El debut de Cueva, profe? ¿Qué le pareció? Bien, bien, de Cueva, bien. Poco a poco se va a estar poniendo en forma. Poco a poco va a tener más minutos. Pero muy contento con todos, con todos los jugadores que se dieron íntero. ¿Se apoya Sarabia más allá del error, profe? Sí, a todos apoyamos. Todos somos humanos, todos cometemos errores. Esta vez le tocó a él y todo el grupo, comando técnico, jugadores, todos lo apoyamos. Listo, profe. Gracias, gracias. Gracias.